Con alianzas y coaliciones, candidaturas ciudadanas debilitan al bipartidismo español en las elecciones locales. Analistas creen que este fenómeno se repetirá a nivel nacional. Con coaliciones y alianzas, candidatos ciudadanos vencieron al bipartidismo, esto en España. Gracias al impulso que obtuvieron del activismo y de la ciudadanía, estos candidatos que emergieron de movimientos sociales como los indignados lograron debilitar a los clásicos, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Con partidos como Podemos y Ciudadanos, candidatas independientes derrotaron a estos partidos en ciudades clave como Madrid y Barcelona. En las elecciones pasadas, el PP y el PSOE habían obtenido hasta 65% de los sufragios, pero ahora solo ganaron el 52% en conjunto. Esto significa que a nivel nacional, el bipartidismo perdió 3 millones de votos en tan solo 4 años. Este fenómeno podría replicarse a nivel nacional en las próximas elecciones generales de este año, en la que se elegiría al presidente del nuevo gobierno. Según los analistas, el Partido Popular, que ahora gobierna España con el presidente Mariano Rajoy, podría perder la mayoría absoluta y 66 escaños en el Congreso. Además, 20% de los votantes dicen que van a elegir al Partido Podemos, el máximo exponente del movimiento ciudadano en España. Se cumplirá esta profecía en las próximas elecciones que a más tardar se celebrarán en diciembre. Para conocer más información, entra a reporteindigo.com.